Vos mismo lo decías, en lo que fue el campeonato ningún equipo lo pasó por encima, solamente el partido con camioneros que también tuvieron alguna chance, es un campeonato muy irregular donde ganas 3, 4 partidos y ya subís arriba. Si, si vos, el mal recordante del partido contra Arrieta, no, de la Mendieta, estábamos en zona de descenso, ganamos ese partido, perdimos el que venía, después ganamos los otros 2 seguidos, 3, 3 partidos seguidos y ponete a ver, quedamos a 2 puntos clasificados. Ahora, bueno, ganando a la central ya los pasarían. Sí, sería un triunfo con doble gusto, ¿no, Luchito? Sí, bueno, ojalá que nos salgan bien las cosas porque quedaría muy bien en el lote, por decirlo, clasificado, pero no sirve de nada ganar la central y después relajarse y que volvamos a quedar abajo, por decirlo. Así que creo que, bueno, tenemos que salir a ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posible en toda la ronda que queda. Bueno, vamos a darle un respiro, un descansito a los chicos para que puedan tomar los mates que amablemente está cebando el señor Julio Rodríguez. Y vamos a recordarle a la gente que puede participar por el sorteo de entradas para el partido del día lunes. Tenemos a dos personas participando, Franco Quiroga, 3, 9, 2, las últimas del documento. Franco dice, el lunes vamos a ganar porque tenemos huevos, dice. No solamente huevos, sino también que buen juego, agregaría yo. Y también otro de los chicos que está participando es Leonel Montial, 8, 8, 8, son las últimas tres de su DNI. Él dice, hola, me llamo Leo, un saludo para todos ahí en la radio. Escuchándolos, como siempre, participo para ganar una entrada para ver Pelle el lunes. Un saludo muy grande entonces para Leonel y les recordamos entonces también a la gente que puede participar. ¿Cómo, Gastón? Sí, al teléfono 155 96 12 88. 155 96 12 88. Bueno, un saludo para los chicos que nos mandaron un mensaje y nos están haciendo el avance, nos escuchando el programa. Así es, bueno, y como no solamente hablamos de la primera división, también vamos a hablar sobre las divisiones inferiores, ¿no? Los chicos que entrenan también día a día para defender los colores adoquineros sin ir más lejos. Esta tarde uno se acercaba al predio de Palmeritas y podía ver, ¿no? Es muy, muy loco porque sale un grupo y ahí nomás ya entra el otro, ¿no? Salen ellos y vuelven a entrar. Terminaba de entrenar la primera y ya estaban corriendo los chicos de la tercera y la cuarta. Así que, bueno, felicitamos a los chicos que día a día también se esfuerzan por poder defender los colores de Pellegrini. Gastón, la programación de los inferiores. Sí, bueno, la novena división estará jugando a las 10 y 45 de la mañana. La octava será la que va a jugar bien tempranito a las 9 y cuarto. Y la séptima a las 2 y cuarto del mediodía. Esos tres partidos se jugarán en la cancha de Palmerita. Después, con lo más grande, la sexta división estará jugando a las 11 y cuarto. La quinta a las 9 y cuarto. Y a la tarde, a la cuarta tarde. Y la tercera a las 16 horas, 4 de la tarde. Recordemos que van a jugar con camioneros. Y los partidos de la sexta, quinta, cuarta y tercera se van a jugar en cancha de camioneros. Así es, esa es entonces la programación para los chicos de las divisiones inferiores. Seguramente allí vamos a estar cubriendo también lo que es la actividad de los más pequeños. Y también, bueno, recordar un poco sobre el fútbol femenino, ¿no? Que parece por ahí que está medio, que lo tenemos medio descuidado en el programa. También vamos a hablar un poquito sobre el fútbol femenino. Y primero me gustaría invitar a toda la gente que nos escucha a que Chusmé revise un poquito la página del Facebook. Porque hace poco publicamos una nota que hicieron la gente de la Liga Salteña de Fútbol. Le hizo una nota a una de las jugadoras de Pellegrini, a la señorita Virginia Seculín, se me había ido el nombre. A Vicky, la entrevistaron ellos. La verdad que es una de las jugadoras que más se destaca en el equipo de la primera división del fútbol femenino. Bueno, tuvimos la oportunidad, ¿no?, de invitar a Vicky acá al estudio. No sé si vos estabas, Gastón, me parece que no viniste ese día. No, no estaba. Bueno, te cuento que vino Vicky, habló con nosotros, junto con la entrenadora Janina Teissier. Y bueno, ahora también es protagonista en una de las notas de la Liga Salteña. Nosotros pusimos en la página web el link para que quienes estén interesados puedan leer. Y de paso, habilitamos una nueva sección, si se quiere. ¿Usted conoce lo que es el hashtag, Gastón? No, no, lo conoce. ¿No sabes? Ah, no, sí, 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 obvio, no, sí. Acá las chicas se miran. A ver, ¿qué es el hashtag, Julio o Lucho? ¿Quién va a responder? Luchito. A ver, Lucho. Es el campeón mundial de preguntar. ¿Qué es el hashtag? Es una tendencia popular que mide la cantidad de gente que lo está usando en Twitter. ¿Puede ser? Exactamente. Empezó a usarse en Twitter, pero luego también pasó al Facebook. ¿Qué es el hashtag? El hashtag es este famoso asterisco. ¿Numeral? Que viene... Numeral. Numeral, perdón, es verdad. Gracias, Luchito. Yo sé más. A ver, explícalo, ¿cuál? No, no, explícalo, explícalo. Es el numeral que viene de seguido de una frase. Por ejemplo, numeral, Pellegrini salta. Y ahí, bueno, escribimos, redactamos, subimos fotos. ¿Qué tiene de interesante el hashtag? Que ustedes hacen clic allí y pueden ver todas las publicaciones referidas a esa tendencia, ¿no? Pueden ser publicaciones de páginas, de amigos. Seguramente ya la saben usar muchos porque es algo muy común hoy por hoy en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, los invitamos a usar el hashtag Pellegrini en los medios. Esta, bueno, esta idea más que nada surge para que veamos la difusión que tiene la actividad del club, no solamente en la página institucional de Pellegrini, sino también en otros medios. Por ejemplo, en la página oficial de la Liga Salteña de Fútbol. Entonces, ahí está Pellegrini en los medios y sale la notita de la señorita Virginia Seculín, realizada por la gente de la Liga Salteña, para que ustedes puedan leerla. Ya más adelante seguramente vamos a estar ampliando la información, pero es una iniciativa para que ustedes también puedan estar al tanto, no solamente de lo que se habla acá en esta radio o en el Facebook, sino también de lo que se habla en otros programas, en otras páginas y demás. Así que bueno, hacemos esa invitación. Sí, también agradecerle a la gente que nos sigue en el Facebook y en las páginas, que cada vez tenemos más me gusta y eso es importante para lo que es Pellegrini. Sí, exactamente, hoy por hoy tenemos 1.630 me gusta en la página del Facebook, es un montón la verdad, así que estamos muy agradecidos a la gente que nos sigue, a la gente que se informa sobre lo que pasa en la vida institucional del club. Bueno, eso es entonces un poquito también la info del fútbol femenino, para no descuidarnos, para no olvidarnos de las chicas. Sabemos, ¿no?, también que está abierta la invitación para que ellas puedan venir cuando quieran. Y bueno, también recordar que el próximo domingo las chicas van a enfrentar a Argentinos Blanco, el día domingo a las 10 y media en la cancha de Unión. Esa es la primera división y las chicas del Sub-18, las Peques, como son apodadas, van a jugar contra Juventud también en la cancha de Unión, pero el domingo a las 1 de la tarde. Le tocan duros rivales. Duros rivales, así es, sobre todo a las más chicas, pero las más chicas son las que más satisfacciones están dando, ¿no?, nos contaba la vez pasada la entrenadora Janina, así que un saludo muy grande para las chicas que también transpiran la camiseta, ¿no? Julio, vos tuviste la oportunidad de ver jugar el equipo femenino. Sí, por la invitación de Fanola, porque vos nunca me invitaste. No, fui con Fanola a ver el... dos veces fue, fui. Sí. Una estuviste vos jugando y la otra no. Pero no, juega re bien, hay una flaquita alta que juega muy bien, juega de delantera creo. Sí, hay muchas chicas que tienen un muy buen nivel, así que un saludo grande y esperemos que nuevamente vengan las chicas. Lo mejor de todas ahí es la arquera. ¿La arquera? Ah, la ataja muy bien. Sí, no recuerdo si estaba... ¿Quién es? Luchi, una rubita. Una rubita. Sí, Luchi Samena, un saludo gigante para Luchi. Así que, bueno, le mandamos un saludo a ella y vamos a ir a una tanda cortita y enseguida volvemos con más de nuestros invitados y más info sobre el partido del día lunes. Luchi Samena, un saludo gigante. Luchi Samena, un saludo gigante. Pasión Caribeña, Bachata, Kizomba y mucho más Vení a aprender todos los bailes caribeños Divertite y sumate a la familia de Pasión Caribeña En sus dos direcciones 25 de mayo 52 y Córdoba 736 Primer piso, Pasión Caribeña porque a todos nos une la pasión Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes son así para... Frigorífico Quick Food, carne de novillo especial Ventas por mayor y menor, líder en precios y en calidad Los espera en Sarmiento 1009, casi esquina a Meguino Para consultas llame al 471-7793 Frigorífico Quick Food Ayer mecánico Blanzari de Pedro Horacio Pili Blanzari Reparación de amortiguadores nacionales e importados Direcciones de bombas hidráulicas, tren delantero y semieje Trabajo garantizado, atiende en horario corrido de 9 a 21 horas De lunes a viernes en oral 1340 Comuníquese al teléfono 154 40 66 92 Vení a divertirte con tus amigos en la cancha de fútbol 5 del Club Pellegrini Parrilla, césped sintético, cancha techada, precios accesibles 200 pesos de día, 250 pesos de noche Dirección San Juan 1040 Teléfono 155 62 99 72 Vení a divertirte con tus amigos en la cancha de fútbol 5 del Club Pellegrini Taller mecánico Taller de chapa y pintura García Trabajos garantizados, aplicación de protex, sistema bicapa y poliuretano Retoques en el día Ema Solá 571 Barrio Don Emilio Teléfono 427 1302 Taller de chapa y pintura García Volvemos con más de pasión a Doquinera Y ahora les propongo que escuchemos a uno de los jugadores que ha pasado por el club A uno de los jugadores más queridos por los hinchas, por sus compañeros Hablamos de Miguel Romero Quien, bueno, lamentablemente no pudo jugar con nosotros No pudo jugar con ustedes, mejor dicho Y defender la camiseta de Pellegrini en este torneo federal Porque, bueno, le surgió una oferta de Córdoba Y él decidió irse a préstamo al Club Atenas Pero, sin embargo, Miguel siempre está, ¿no? Pendiente de la actividad de Pellegrini Así que, bueno, escuchemos qué nos contaba el goleador Hola Ivana, hola Ana Bueno, por medio de su programa Que la verdad que me parece que de a poco va siendo un éxito Solo quería saludar a mis compañeros A mi ex compañero El Club Atenas Y la verdad que una remontada muy importante Me alegro mucho que le esté yendo muy bien Yo creo que alguna vez que nosotros hablamos Te decía que iban a remontar Que iban a tratar de mejorar Y bueno, lo están haciendo, lo están orando Yo creo que, bueno Un sacrificio grande lo que hacen los chicos Un grupo muy bueno Quería saludarlos nada más Y desearles muy buena suerte Y bueno, que sigan así Que van a llegar muy lejos, ¿no? Para mí siempre es motivante jugar con central, ¿no? Bueno, la verdad que es un club grande Donde lleva mucha gente Donde motiva por la gente que lleva Y nada No es un rival difícil No es ningún cuco Yo creo que Ya lo enfrentaron Saben la clase de jugadores que tiene Y saben la clase de jugadores que tiene Un pelerín también, ¿no? Así que Bueno, bueno Me quiero que salgan concentrados Y Creo que contaron El partido anterior Que erraron muchos goles Ahora Tratar de definir Toda la situación que les queda Tratar de mandar adentro Y bueno Yo creo que va a ser el mismo partido Y ojalá que sigan sumando tres Que va a ser muy importante Para mi compañero En la Copa Argentina Vamos a recordar Que hicimos un gran partido Donde me tocó marcar Que fue muy importante para mí Y bueno Yo creo que Ahora mis compañeros Mis ex compañeros Van a hacer las cosas bien En cuanto a lo personal Como me está yendo acá La verdad que Es un poco difícil, ¿no? La verdad que Sabía que iba a ser difícil Pero no tan complicado Pensé que No pensé que iba a ser tan complicado La verdad que Bueno, ahora Solamente me queda Seguir trabajando Tratar de Mejorar Esta situación La que estamos pasando Vamos a tratar De revertir Esta situación Nos quedan diez partidos Para Tratar de salir Del pozo donde estamos Así que Nada de eso A seguir trabajando Bueno A tratar de mejorar Nada más Y bueno Déjame Mandarte un saludo a vos A Ana Bueno A toda la gente peregrina Y la verdad que Se la extraña mucho Y nada Me alegro mucho Que Que haya mejorado Que le esté yendo Bastante bien Y bueno Un abrazo fuerte A todo el público A doquineros Pasaba la nota Con Miguel Romero Bueno Luciano Vos Lo tuviste De compañero Durante mucho tiempo A Miguel Sí bueno Lo conocí el año pasado A mi gordito Así le decía Era un Muy Muy buen jugador Aparte Muy buena persona Bueno Fue el goleador De nosotros Que bueno Cuando se fue Capaz que No hubiese servido Porque por ahí Tuvimos Las primeras fechas Una falta De efectividad Y no teníamos Muchos delanteros Porque No estaban Por ahí al 100% Así que bueno El gordito Se nos fue Cuando más Lo necesitábamos Capaz Pero bueno Me alegro De que le haya salido Algo lindo Así que bueno Ojalá que le vaya De la mejor manera Porque Porque se lo merece Un jugador Que le dio Mucha alegría A Pellegrini Sí sí Ya es de Pellegrini Creo Así que bueno Se lo tiene merecido Así es Un saludo gigante Para Miguel Romero Y también para Anita Flores Que hoy no pudo Venir al programa Le mandamos Un beso Grande Para ella Y bueno Se nos va el programa Lamentablemente Cada vez Nos queda Más corto El programa Vamos a ver Si podemos Estirar Aunque sea Medio horita más Bueno Repasar entonces A los chicos Que están participando Por las entradas Franco Quiroga 392 Leonel Montial 888 Y Juan Cruz 081 Estén atentos A la página Del Facebook Porque por ahí Vamos a anunciar A lo mejor No hay dos ganadores Sino tres Así que bueno Estén atentos ahí Para que puedan ganar todos Julio Rodríguez Usted no puede participar No insista Así que bueno Un saludo grande Para los oyentes Y bueno Nos vamos despidiendo Nos queda muy poco tiempo Recordar que El precio de las entradas Está publicado En la página Del Facebook 70 pesos La general 50 pesos Para damas jubilados Y menores La platea Preferencial 80 pesos Y la platea 100 pesos Esos son los precios Para quienes Quieren ir a la cancha No se gasten Todo el fin De guarden Un poco de plata Para ir a la cancha También Alentar Al adoquinero En un partido Clave Que se viene Bueno Julio Últimas palabras No Yo Primero En principal Saludar A los chicos A Elías Fanola Que me acaba de mandar Un mensajito Que le manda Un saludo especial Para él Mi negro Y decirle a la gente Que vaya Que van a ver Un lindo partido No se si me va a tocar Jugar No se si voy a poder llegar Igual Está Luchito Acá Un arqueraso Así que Estamos todo más Que tranquilo Creo yo Bueno Lucho Últimas palabras Algún saludo Que quieras mandar No bueno Primero agradecer A ustedes La invitación La verdad Que la pasé muy bien Tienen que alargar Un poco más El programa Y bueno Saludar a toda la gente De Pellegrini Que vayan a la cancha Que nos apoyen El lunes Que va a ser Algo lindo Y que hay que demostrar Que Pellegrini Está a la altura De central Y de cualquier otro equipo Exactamente Entonces Más que incentivados Los hinchas Para ir a la cancha Con este equipo Que promete mucho Y Gastón Últimas palabritas Antes de despedirnos Bueno Primero Y principal Agradecerle A Lucho Y a Julio Por venirnos A hacernos el aguante Por toda la buena onda Que tienen con nosotros Y poder darse un tiempo Para estar acá Y bueno Ojalá que el día Lunes Nos vaya bien Y Vamos a traer también Toda la información De las inferiores Que estarán jugando El día sábado Así que con mucha información Arrancaremos el día lunes Así es Los saludamos entonces A todos los oyentes Del otro lado Gracias por hacernos compañía Muchísimas gracias Por escucharnos Por participar Por mandar mensajes Nuevamente agradecerles A los invitados Por venir Seguramente que lo vamos A seguir invitando Más adelante Muchas gracias Gracias Gastón Gracias Marca Gracias a todos Los que hacen posible Este programa Un abrazo grande Y hasta la próxima Esto fue todo por hoy Te esperamos En el próximo programa Con más Pasión a Doquinera ¡Suscríbete al canal!